¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper de bien. Espero que no estéis pasando mucha calor y si estáis pasándola, que estéis lo mejor posible porque, madre mía, cómo está de cargadito este verano en cuanto a grado se refiere. Y bueno, vengo por aquí para traeros un videíto de compra. Como ya sabéis, viene siendo habitual todos los meses. Os traigo lo que viene siendo el vídeo generalizado de todo lo que he ido comprando a lo largo del mes y ya toca. Ya está finalizando este mes de julio, uno más que ya vamos acabando y quiero hacer un repasito a las compras que he realizado a lo largo de todo este mes. Así que si tenéis interés en conocer cuáles son, quedaros y seguid viendo este vídeo. En esta ocasión voy a comenzar por la cajita de suscripción de Primor Box, ¿vale? Sigo con ella. El mes que viene ya será el decisivo. Ya decidiré si me quedo o ya la cancelo. Pero en esta ocasión, bueno, pues aquí la tenemos. Como ya sabéis, sale a 11€, 10,90€ creo que era más o menos. Y bueno, pues son una selección de productos que se venden en Primor. En esta ocasión, bueno, a mí personalmente no me ha parecido tan floja en esta ocasión. Quizás la del mes anterior me pareció un pelín más floja que esta. No sé, en esta cajita la verdad he visto algunos productos que me han llamado más la atención que en la anterior. Pero bueno, son cosas mías, supongo que por gustos, que por preferencias. Y bueno, pues nada, aquí tenemos el folletito informativo, ¿vale? Que nos vienen los precios, los productos, la descripción de cada uno de los productos, para qué se utilizan y para qué sirven, etc. Y nada, viene siendo tal que así. Y nada, ya os enseño. Viene este producto de aquí, ¿vale? Que son como una especie de sobrecitos que contienen un polvito que hay que diluirlo en agua y nos va a ayudar a perder peso, ¿vale? Digamos que es como una especie de diurético o algo así. Y dice que huele, no, que sabe a cacao. Así que bueno, pues nada, la estaremos probando. Tengo entendido que viene para un día. Hay que tomárselo 15 minutos antes aproximadamente de la comida más importante. Desayuno, almuerzo y cena. Estoy espesa hoy, ¿vale? Así que, pues nada, dice que reduce el peso corporal. Es un complemento alimenticio. Y se llama Bali, es la marca me imagino. Y el producto en sí se llama Botanical Slimer. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Y nada, pues se supone que tienes que tomarlo durante X tiempo, ¿vale? Para que te haga ese efecto. Viene nuevamente, pero de distintos ingredientes, la mascarilla facial Green Clay Mask. ¿Vale? Esta, vienen de la misma marca. Llevan tres cajitas, viniendo de Petit Moisson. Y bueno, ha venido de carbón activo. Si no recuerdo mal, que fue la que estuve utilizando el mes pasado y la tendréis, spoiler alert, en productos terminados, ¿vale? Esta que es de, creo que es de arcilla verde y también vino de arcilla rosa, ¿vale? Así que yo creo que ya, por favor, Primor, de otra marca. Aunque sea de, variemos, ¿vale? Así que bueno, pues eso por ahí. Luego tenemos este desodorante que es de Bavaria, ¿vale? Y es el Cero. Bueno, veremos a ver, porque ahora en verano sí que es cierto que a mí me gusta utilizar a esos que no tienen aluminio, que no tienen alcohol, porque bueno, pues son más beneficiosos para esa zona, para el cuerpo, pero no me hacen nada. Es decir, no me protegen bien. Finalmente, pues termino, ya sabéis, oliendo. Y bueno, pues me saca el sudor y al final nada. Entonces, no sé. Este espero, espero que me haga efecto, porque bueno, tengo que hablaros de uno que no me ha gustado demasiado. Pero bueno, este concretamente es tipo spray, quizá algo mejor sea, no lo sé. Entonces, contiene activo prebiótico y está indicado para pieles sensibles. Creo que la verdad es que pinta bastante bien. Ya os contaré cuando lo empiece a utilizar y eso. Luego viene esta espuma que la llevo viendo un tiempo por redes sociales, la Sublime, de Sublime Cream de Georgie. Y me llama mucho la atención. Para mi tipo de pelo, que es así rizado, pues viene muy bien. Dice que es de rizos definidos y ayuda con el encrespamiento. Además, dice que aporta hidratación. Así que bueno, no contiene alcohol, que eso es un plus, porque así no nos reseca más el pelo. Y es una fijación del 5. Ya os digo que esta la he estado viendo por redes sociales y me ha llamado mucho la atención. Así que creo que me puede gustar. Este champú de la marca Redken también me ha gustado. También me llama mucho la atención y tengo muchísimas ganas de probarlo. Es... contiene ácido cítrico, ¿vale? Y bueno, pues nos va a ayudar a acondicionar el pelo, a nutrirlo. En fin, tiene muchos beneficios para el cabello. Así que ahora que en verano tendemos a estropearlo más, porque con el sol, la playa, cloro, piscina y todo eso, el pelo ya sabéis que se resiente mucho más, a lo mejor, que en invierno. Y viene muy bien este tipo de champú con tratamiento y todo eso. Así que genial. Y luego tenemos por aquí otro enjuague bucal. Este es de Listerine. El anterior de Oral-B no me funciona mal, la verdad. Pero bueno, esto no deja de ser un producto, digamos, básico. Que podrían cambiar también, así que este pues... A ver, lo voy a utilizar, pero quizás no lo disfrute tanto como otro. Cuidado total, dice que 6 beneficios. Que es una protección más avanzada y completa de Listerine. Elimina los gérmenes, fortalece los dientes, reduce la placa, mantiene encías sanas y proporciona aliento frisco. Bueno, pues lo normal, ¿no? En un enjuague bucal. Y ya por último viene, ¿vale? Ya estaría vacía, este sería el último producto. Viene este producto que es un anti-edad, es un complejo anti-edad optimizador de la belleza. Es para todo tipo de pieles y bueno, pues nada, lo estaremos probando. Es de la marca Singular Derm y es el Expert SOS. Es como una ampollita de estas que vienen tipo viales, monodosis, ¿vale? Pero un poquito más grande quizás, diría yo. No sé, ahora leeré la descripción, que no me salía el nombre. Y pues os cuento más o menos para qué se utiliza o si hay que utilizarla por la mañana y por la noche o solo por la noche. Es este botecito, que nosotros lo que hay que hacer es quitarle el plastiquito, ¿vale? Apretar aquí hacia abajo y sale, se termina de rellenar, digamos, porque no sé si alcanza ya a ver, creo que ahí se ve mejor, que viene media. Pero es que cuando apretamos aquí, como que esto va relleno de un activo más puro, que al juntarse y mezclarse con este liquidito que trae, pues hace la función mejor. Entonces ya luego le quitamos lo que viene siendo esto, ¿vale? La parte de arriba, le ponemos la pipeta, por así decirlo, y ya lo vamos aplicando en la piel. Esto nos durará quizás un par de días, tres, puede que hasta una semana, depende lo que tengamos que utilizar. Y si lo utilizamos una o dos veces al día, ¿vale? Entonces, pues, ya dependería. ¿Vale? Lo pongo por aquí. Y, a ver, os cuento. Dice, tratamiento de choque de las arrugas de presión. Reduce la profundidad... Un momentillo. Nos dice que nos va a reducir la profundidad de las arrugas hasta un 23% en 7 días. Acción antipolución moderna. Retarda la aparición de las líneas de presión. Acción antirradicalaria. Previene el daño del ADN celular. Previene el fotoenvejecimiento cutáneo. Previene la aparición de manchas en la piel. Bueno, nos explica más o menos el modo de empleo, que es algo a lo que os he dicho, que hay que quitar el plástico, presionar el pistón, agitar la mezcla. Seguidamente, retirar el tapón, colocar el aplicador y, una vez hecha la mezcla, aplicar una vez al día sobre la piel limpia del rostro, realizando un suave masaje hasta lograr su total absorción. Se supone que lo que viene siendo el formato original contiene 4 viales de 10 ml y sale a un precio de 48,90. La verdad es que es una pasada, ¿no? Pero no está nada mal, la verdad. Por probar, aunque sea uno, pues nada, supongo que lo utilizaré por la noche, porque si es anti mancha y todo esto, casi que mejor. Y ya sí que sí, pasamos al resto de compras de otras webs, de otras tiendas, etc. Vamos a empezar por Mercadona, por ejemplo, me hice con una de las nuevas paletitas, os voy a dejar abajo, linkeado, para que podáis acceder directamente al vídeo donde os enseño todos estos productos, porque ya os hice un vídeo concreto de estos productos de Mercadona. Así que la voy a pasar un poco rápido y así no me detengo, ¿vale? Me cogí la paletita de tonos morados y fucsia, ¿vale? Morados, rosita, de la nueva línea Amazonia, ¿vale? Esta es la paleta. Como ya os he dicho, tenéis el vídeo si queréis más detalles, así que lo dejo linkeado en la caja de info. También me hice con esta cremita, ¿vale? Que es de perlas de vitamina C, de vitamina E, perdón, ¿vale? Son esferas encasuladas, ¿vale? Que luego ya el contacto con la piel, esa vitamina E, pues se reparte y listo. La verdad es que el concepto está muy bien, ya a ver qué tal funciona en la piel, contiene también ácido hialurónico y, pues nada, me gustó también, no sé, me pareció muy novedosa, por así decirlo. Y, por último, me hice con esta mascarilla para pies nutritivos, ¿vale? Que es más hidratante, no tanto esfoliante. También tenéis la esfoliante, así que, bueno, pues ya depende de lo que queráis conseguir, pues podéis coger una u otra. Bueno, ya os digo que los precios y todo eso los dejo abajo, como siempre, en la caja de información también. Y listo, esto sería lo de Mercadona. Pasamos a Maquillalia, ¿vale? En Maquillalia, sobre todo, hice el pedido por este iluminador de aquí, que es de la marca Corazona, en colaboración con Miriam, con M de Miriam, ¿vale? Que es su nick, por así decirlo, en Instagram. Se llama Nebula y es una preciosidad. Tenéis un vídeo en Instagram, que si puedo dejarlo linkeado abajo, podréis verlo, aunque no tengáis perfil de Instagram, no habría problema, ¿vale? Podéis acceder igualmente. Y así poder ver, pues, cómo lo he aplicado, en qué zona y qué tal la piel, ¿vale? Es este tono de aquí, es un doradito súper mono, ¿vale? Ahí lo podéis ver, aunque veáis en el envase que es muy oscuro, luego en la piel no queda tanto, ¿vale? Es un tono dorado muy bonito, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Sí que es cierto que tiene como tono de base, pero al ponerlo en el rostro no se nota tanto. No sé ya si es que yo estoy un poquito morena, hoy no lo llevo, ¿vale? Hoy llevo el cookie de Too Faced, creo que es, ¿vale? Entonces, ya os digo yo Too Faced o Benefit, que yo me lío con estas marcas. Que eso, que es cierto que en la mano se ve un poquito de color de base, pero luego en el rostro a mí, por lo menos, no me... No me deja, no me deja color en la piel, ¿vale? Se ve lo que es el reflejo, la iluminación, pero no se me ve el tono así como más tostadito, por así decirlo, ¿vale? Y es súper, súper bonito. Y ya, pues, por rellenar el pedido, ¿vale? Para no pedir simplemente eso, porque te dejan un mínimo de 10 euros de pedido, me cogí, que tenía muchas ganas de probar esta máscara de Millo Makeup, de Millo, ¿vale? Que es la Girl Boss Máscara. Y tiene un cepillo de fibras naturales de nylon, ¿vale? Con formita de reloj de arena. No la he abierto todavía, ni la voy a abrir, porque tengo máscaras por gastar, por doquier, y quiero ir gastando para ir abriendo. Así que, en principio, esta no la voy a abrir, pero si puedo, os dejo en pantalla una fotito de lo que es la máscara con el cupillón y eso, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo. Y creo que ese tipo de cupillones y de máscaras, pues a mí, en mis pestañas me funcionan muy bien. También pedí, bueno, esto venía en el pedido, que es una muestrecita de Yaya, ¿vale? De la línea Kyberri. Es la de Día, ¿vale? Con factor de protección 10, que ya ha venido en varias ocasiones, en varios pedidos. Ya podría variar también maquillar ya, un poquillo. También eché este colorete en crema, ¿vale? Que es de la línea Cheek, de Technique, y es el gel blaster, ¿vale? En el tono, concretamente, Koi, ¿vale? Haremos un vídeo con ellos y con estas cosillas, ¿vale? Para enseñaros, pues, cómo quedan en la piel y todo. Os voy a hacer un swatch para que veáis qué tal. La verdad es que queda en el rostro precioso, ya lo he utilizado, ¿vale? Ahí viene siendo a grosso modo. Y cuando lo difuminamos, queda muy, 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 muy bonito. Hombre, aquí os lo he puesto muy, muy cantoso, pero difuminándolo con una esponjita y cogiendo poquita cantidad, la verdad es que queda súper mono en el rostro. La verdad es que sí. Y, por último, también para rellenar pedidos, pues, me cogí un gel íntimo, ¿vale? Que le tenía también ganas, quería probarlo, que es este de Yaya, y es el de ácido láctico y arándano, ¿vale? Este de aquí. Que se lo escuché recomendar en una ocasión a Laura, del canal de YouTube Bailao Makeup, ¿vale? Y, bueno, pues, nos dice que es una espuma suave, de higiene íntima, como veis es tipo foam, ¿vale? Es tipo espumita, ya sale directamente la espuma. Diaria de arándano, protege y ayuda a mantener el pH fisiológico del área íntima, deja una sensación de frescura y es libre de jabón. Así que, bueno, pues, tiene muy buena pinta y ya cuando esté terminando el que tengo en uso, que es el que me vino en la Primorbox, de meses anteriores, pues, lo comenzaré a utilizar. Quería tener uno ahí de reposición, a ver qué tal. Y nada, lo he dicho. Volví a hacer un pedido a Jabonarium, porque me quedaron pendientes, en el anterior mes que pedí, que ya os enseñé, que había cogido el aceite de amla, el aceite de... ¿Cómo se llamaba? Bueno, varios aceites, sobre todo capilares, ¿vale? Y me quedó por cogerme el de Monoi de Tahití, ¿vale? Lo tenía bicheado, pero cuando fui a cogerlo, a meterlo en la cesta, estaba completamente agotado. Y hasta semanas después, casi, casi que un mes después, me avisaron, porque me apunté para que me mandaran el correo electrónico, de que ya lo habían repuesto, pues, por fin, lo he podido coger. Este de aquí, lo he cogido, lo he cogido en un formato de 125 mililitros, porque, bueno, el aroma no tiene absolutamente nada que ver con el Monoi de Tahití, al que estamos acostumbrados. Este, al ser natural, porque es un aceite con... prensado en frío y muy natural, ya os digo, dice, Cocos, Nucifera, es el aceite de coco normal, ya que está macerado, ¿vale? Las flores de tiare están maceradas, ¿vale? En coco, en aceite de coco. Y huele muy, muy, muy sutil. Huele... Vamos, es que no huele para nada a coco. Y estamos acostumbrados a un Monoi de Tahití con un aroma muy artificial y muy exagerado a coco. Y ya os digo yo que no tiene nada, nada que ver con el aroma al que estamos acostumbrados de, por ejemplo, la gama de Mercadona de Monoi, la gama de Iberrocher de Monoi. Es que no, no tiene absolutamente nada que ver ese aroma con este aroma. Este aroma es que, ya os digo, es muy sutil a flor, muy sutil y tiene un punto pero muy lejano a coco. Es que ya os digo, es que prácticamente ni huele. Sí, tiene un aroma floral muy bueno, huele súper bien, eso sí, pero ya os digo, muy bajito, muy leve y vamos, tiene propiedades que no os lo he comentado, nutritivas, suavizantes e hidratantes del aceite de coco virgen. Las flores del tiaré tienen propiedades calmantes y regeneradoras, suavizan y tonifica la piel, protege, nutre y aporta brillo y suavidad al cabello. Así que, me encantan, es que los aceites vegetales me chiflan, la verdad es que sí. Lo he probado ya una vez y me ha gustado mucho. Y también me hice con el aceite de jojoba, que este aceite sobre todo lo utilizo para el rostro, ¿vale? Me lo pongo una o dos veces a la semana después de mi limpieza, en vez de ponerme mi tratamiento en cuestión, simplemente me pongo mi tónico, me aplico un par de gotitas de aceite de jojoba y un pelín de aloe vera, de gel de aloe vera, y me lo reparto por todo el rostro y súper bien. Me acuesto y al día siguiente me lavo la piel y se me queda nueva. La verdad es que controla muy bien el sebo, ¿vale? Y lo he notado muchísimo al volver a utilizarlo, porque tenía la piel muy descontrolada. Tenía la piel con muchos brotes de acné pequeñitos, quizá por aquí, por aquí, y al utilizarlo, que lo he utilizado solamente una vez, vamos, pude ver el cambio simplemente con aplicarlo esa vez y la verdad es que el aceite de jojoba es que no me falta. En esta ocasión he cogido uno más pequeño, no sé, para ir comprándolo más asiduamente porque luego se enrancian y no me gusta, ¿no? Equilibra la acidez de la piel, regula la secreción sebácea y revitaliza la piel seca, aporta elasticidad, es antiinflamatorio y es excelente para las pieles envejecidas, aporta hidratación y nutrición al cabello. Ya veis que es que todos nos dicen casi casi lo mismo porque es que todos los aceites sirven pues para todo, un poco, para la piel, para el pelo, en fin. Y es lo que dice, desinflama muy bien, ayuda pues eso, al rostro cuando lo tenemos muy muy graso, controla y balancea muy bien la grasita, el aceitito, la verdad es que es una maravilla y si tenéis la piel grasa yo aconsejo de verdad que lo probéis aunque sea por probar, por ver qué tal y ya me contáis. Y ya paso a un par de compritas de una superficie donde solemos ir a comprar la compra mensual que nos cogimos que bueno esta marca creo que en supermercados más la podéis encontrar es la de Ifa Uña y me cogí esta bruma facial no sólo para mí sino también para Javi porque bueno a ellos ya sabéis que el tema crema ya sea en el cuerpo o en el rostro les es más complicado no sé no están tan acostumbrados y como que no les gusta la sensación de llevar crema y bueno pues cogimos esta brumita a ver qué tal funciona no la hemos probado todavía dice que tiene tacto seco que es antiedad que resiste al agua es para pieles sensibles y no contiene alcohol tiene factor solar 50 así que bueno yo creo que es muy completa contiene 75 mililitros y creo que costó unos 2 o 3 euros así que si funciona pues súper bien yo sobre todo la cogí aparte de para Javi para mí cuando voy maquillada vale cuando voy maquillada que no sé cómo ponerme el factor solar reaplicarlo pues para eso también así que nada a ver qué tal funciona y pues en productos terminados o si hago otro vídeo antes os cuento y este aceite que no me puede faltar y el que tengo en uso ya se me está terminando me queda muy poquito es un aceite solar vale tiene factor solar bajito del 20 pero no me importa porque yo cada vez que salgo del agua me repongo este tipo de aceite vale resistente al agua acelera e intensifica el bronceado que es lo que a mí me gusta y contiene aceite de té verde y extracto de zanahoria que ayuda un montón a acelerar más el morenito así que me gusta mucho y el que tengo en uso ya lo tengo más o menos pues casi terminando así que este pues ya supongo que este ya me durará el resto de verano y quizá parte del del siguiente seguramente y por último este desodorante DAF que me llamó mucho la atención porque huele a pera vale es el go fresh pera y aloe vera vale tiene extracto de aloe vera y de pera es antitranspirante y no contiene alcohol que sea antitranspirante para mí en verano es un plus porque cuando no lleva cuando no lleva aluminio cuando no lleva alcohol cuando no no tiene prácticamente nada a mí sinceramente no me protegen entonces pues necesito que al menos sea antitranspirante tengo que decir que huele de puro vicio que ya he empezado a utilizarlo y de momento me gusta de momento sí y ya para finalizar este vídeo ya os dejo tranquilos me cogí la revista woman la grande vale porque había cositas de the body shop me cogí concretamente dos una que traía el gel de baño vale que es este de aquí me gusta mucho cuando vienen cositas de ritual cositas de the body shop carmex en fin ese tipo de productos me gustan mucho y aprovecho cuando vienen a la revista para probarlos porque bueno tengo para probar de esta así de este mismo tamaño también de the body shop el de aguacate que lo cogí el mes pasado y este que es de frambuesa si no recuerdo mal que está indicado para pieles normales y sensibles vale sensibles no secas vale de normales a secas así que huelen muy bien ya lo he olido huele así fresquito a frutita la verdad es que genial y contiene a ver si veo la cantidad por aquí 250 ml está muy muy bien y el otro producto que por eso me cogí dos revistas aprovechando pues el esfoliante vale que es este de aquí también es de la misma línea del gel de baño de la de frambuesa y es un gel esfoliante pues eso tipo gelatina que tiene granulitos esfoliantes más finitos más pequeños así que también tiene 250 ml está muy bien vale lo tenéis por aquí la etiqueta a ver vale de la misma línea de frambuesa y a ver mirad esta es la textura no sé si se puede ver es tipo gel tiene así los granulitos y huele de verdad a frambuesa pero tal cual vale no es artificial ni mucho menos huele a frambuesa de la fruta huele muy muy rico y ya estaría si no me paso nada esto sería todo por este vídeo espero que os haya gustado ya me contaréis si habéis caído con alguna de las revistas o que estaba yo toda emocionada despidiéndome de vosotros y se corta la cámara perfectísimo así que nada ya de verdad me despido lo dicho que ya me contaréis si habéis caído con alguna revista o con algún productito y nada siempre quiero saber que pensáis vosotros que productos os habéis comprado vosotros con cual habéis pecado todo lo que queráis contarme yo como siempre abajo en comentarios estaré encantada de leeros y contestaros y así pues nada está entablar esa comunicación que a mí tantísimo me gusta y nada como siempre pues si os ha gustado este vídeo por favor regalarme un like para yo saber que os gusta este tipo de vídeos y así pues seguir o no haciéndolo y nada pues si queréis compartirlo lo que vosotros queráis y nada suscribiros si es el primero que veis y llegáis hasta aquí abajo tenéis el botoncito de suscripción vale es gratuito no hay que pagar absolutamente nada y al lado tenéis la campanita que sirve para activar las notificaciones y que youtube os avise cada vez que subo algún tipo de contenido bien sea vídeo o cualquier cosita vale y nada más un besazo enorme nos vemos en un próximo vídeo chao chao hasta la próxima